Muy buenas, me llamo José Pablo, soy del puerto de Santa María de Cádiz y tengo 29 años. Siempre me ha gustado mucho tratar con las personas y contar historias, por eso decidí estudiar periodismo. Pero desde mucho tiempo atrás, aprovechando las vacaciones con mis padres por los pueblos de España, pues se me ha desarrollado una sana enfermedad. Soy adicto a los viajes. Afortunadamente he podido unir mis dos pasiones, los viajes y la profesión. Y he podido trabajar como reportero en Andaluces por el Mundo, en un programa de viajes para la 1 de televisión española, recorriendo el país. Pero también, eso sí, desafortunadamente, hace nueve meses perdí mi trabajo y mandé todo a tomar por mundo. A tomar por mundo es un sueño hecho realidad junto con mi pareja, que es dar la vuelta al mundo low cost. Todo ello, las aventuras, consejos, informaciones para otro viajero, lo contamos en nuestra página web, en nuestro blog, a través de fotografías, de vídeos y de textos. Pero todo lo bueno se acaba y a finales de julio llegamos a España. Y por ahora, el trabajo de mi vida, ser Expedia Pioneer, es la mejor oferta de trabajo que hemos recibido. ¿Viajamos?